Bueno, a ver, voy a tratar de ponerme con toda la altura de mira que corresponde a este tema. ¿Y por qué lo digo así? Porque todos, hasta si no me falla la memoria, todos han jugado con una ouija alguna vez en la vida. Práctica que yo, en mi experiencia personal, no lo recomiendo. Sin embargo, hay que tocar este tema porque hay que tratar de entender cómo alguien puede llegar a ser efectivamente un contacto con alma desencarnada que eso no sería nada. Cuando uno se encuentra con seres, como les llaman del bajo astral, verdaderos demonios, que llegan visitando producto de que uno hace una invitación, como dicen los expertos en esta materia, que uno abre un portal y que pueden terminar quedándose en la casa, poseyendo a las personas de un largo etcétera, la verdad que con el dolor de mi alma y simplemente para que usted finalmente entienda lo peligroso que es esta práctica, vamos a hacer entrar una ouija a este estudio y yo sé que hay varios acá que lo han hecho y vamos a explicar, digamos, cuál es lo terrible de finalmente en términos de consecuencias. Hay consecuencias. Escúchame, yo voy a hacer la corta y después voy a explicar bien. Yo me tuve, mi primera oficina que tuve con mis socios saliendo de la universidad, tuvimos que dejarla y la verdad que, pido disculpas porque me tuve que hacer el loco porque al dueño de la oficina nos fuimos nomás, no sé cómo habrá quedado eso, ahí en Pedro Valdía con Providencia, pero por jugar con esto, tuvimos que abandonar ese lugar, sencillamente. O sea, nunca voy a hacer, lo he hecho dos veces en mi vida y las dos veces resultó, ya voy a ir con los detalles, profe, pero las dos veces que lo he hecho resultó asombrosamente y la verdad es que usted tiene que atender a varios asuntos antes de realizar esto. Ahora, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, porque yo no puedo evitar que usted juegue con esto, por lo menos tengo que hacerle al menos la advertencia. Una pausa y ya volvemos. Excelente. Quiero a Mimi. Bueno, ¿qué es lo que sucede desde tiempos inmemoriales? Han existido instrumentos, herramientas para que nosotros, los que aún estamos vivos, puedan comunicarse por distintos motivos. ¿Y esa es la necesidad de tratar de establecer comunicación? Absolutamente. Sí. Fíjate que es curioso, pero dicen que la Ouija partió como primero por un intento de parte de los desaparecidos, de los muertos, por comunicarse con los vivos, a través de sueños, a través de cómo habían cosas en la casa, y a lo largo etcétera. Fue entonces donde, a través de una serie de instructivos, Ouija es una mezcla de la palabra que significa sí, en francés y alemán, como oui y ja, y claramente se refiere a que a través de ella, dictada su forma, precisamente por aquellas personas desencarnadas, podríamos volver a tener un diálogo para resolver temas pendientes con personas, digamos, que ya fallecieron. Bueno, tenemos una nota al respecto y después tenemos una Ouija acá en el estudio. Yo no me gustaría manipularla, la verdad que yo le tengo bastante respeto y me molesta, pero aquí está la nota. La Ouija, uno de los juegos más tétricos del tablero que permite contactarse con seres de otras dimensiones, con almas errantes que deambulan sin destino, muchas de ellas cargadas de energías malignas que producen caos en quienes se atrevieron a jugar a la Ouija. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Es posible tener contacto con almas del más allá? Es el juego que bordea lo paranormal, es invocar almas en pena que deambulan por el mundo en busca de un descanso en paz. Lo peligroso se vuelve cuando estos espíritus tienen cargas malignas. La Ouija nació como un juego en los últimos 200 años, pero la Ouija existe como medio de comunicarse con él más allá desde hace miles de años, porque se han encontrado Ouijas en el antiguo Egipto. La Ouija no es un juego, es un instrumento muy peligroso. Pero ¿cuáles son los riesgos que una persona puede correr al dejar salir un alma maléfica dispuesta a dañar a quienes decidieron jugar a la Ouija? Tanto con el tablero tradicional que se vende como juego todavía y que debería estar prohibido, como las múltiples variantes que utilizan muchos estudiantes, mucha gente joven que se dedica a eso, con total desconocimiento, el vaso, la verónica, el joker, todos estos juegos que se hacen los niños, son portales al mundo de los espíritus y son, como te digo, algo muy peligroso. No es que el principal riesgo de la Ouija es precisamente eso, que se abre un portal, se abre un umbral hacia otras dimensiones y llames a quien llames, invoques a quien invoques, normalmente no se va a presentar el espíritu al que tú llamas, sino se va a presentar un bajo astral, un desencarnado, un pequeño demonio o un gran demonio. Se han dado muchísimos casos en Argentina, en México, en Chile, en muchos países, que hay niños de escuelas enteras que han quedado bajo la influencia del juego de la Ouija y que ha habido auténticos desastres a nivel personal y familiar. Tras algún tiempo conocimos el caso de una familia en Pudahuel que dio cómo el poder de dos vampiros atacaron a sus hijas, las que jugaron a la Ouija de manera virtual a través del computador y dejaron escapar estas almas errantes. Lo que ellas le mencionaron a mi señora, que a principios de año ellas se metieron en un juego, buscaron por internet, en la famosa tabla esta la Ouija. Fue así como estas pequeñas comenzaron a tener un comportamiento extraño que las llevó incluso a atentar contra su vida. Para la familia la Ouija fue todo una pesadilla. Y se cortaron, y se hicieron sangre en la tabla. Y ellas vieron por el computador, empezaron a jugar con la tabla. Y vieron que echaron muchos espíritus. Y en uno de esos, uno negro, que con los ojos rojos, rojo oscura, y les da órdenes. Le dice, córtense, arranquen, o si no vamos a matar a sus padres, o si no vamos a matar a sus padres. ¿Se atrevería usted a jugar con almas errantes a través de la Ouija? Sí, lo practiqué hace muchos años en vacaciones. Un poco peligroso quizás. No sé, no sé si es peligroso, yo lo pasé muy bien, era divertido y no funcionó de manera entretenida para un adolescente que era, ¿sí? Peligroso lo encuentro, muy peligroso. Encuentro que es algo que hay que tener mucho resguardo por las veces que me ha tocado escuchar, y de repente pueden venir espíritus de baja monta, digamos, almas que están penando, que puedan hacer algo, y si uno de repente no sabe cómo manejarlo, la gente joven de repente se junta a jugar, a lo mejor en fogata, hacer estas tonteras, es muy peligroso. En busca de más respuestas sobre este juego paranormal, conocimos el punto de vista de la iglesia evangélica. El obispo Edito Espinosa nos menciona lo peligroso que puede llegar a hacer jugar con estas almas a través de la ouija. Muy peligroso jugar con demonios, o sea, está comprobado, tú sabes que antes los estudiantes empezaban a invocar al espíritu los demonios, y hubo casos de colegios que los profesores estaban desesperados porque se manifestaban los demonios en los niños, en los estudiantes. Es muy peligroso jugar, es como tratar de despertar a un león. Cuando uno juega con demonios, despierta al león y tiene que sufrir las consecuencias de sus heridas. Es la famosa ouija, juego que conecta a almas errantes con el mundo terrenal. Las consecuencias de entrar a este tablero pueden ser fatales, ya que aquellos espíritus pueden escapar de otras dimensiones para hacerle la vida imposible. Es el tétrico y paranormal juego llamado la ouija. Como afirmaba la nota, la verdad es que cuando se practica o se juega con la ouija, generalmente las consecuencias pueden ser en términos colectivos, es decir, pueden que se vean afectados primero por depresión, luego por posesiones que digamos son las más difíciles, pero no se pueden descartar, o que derechamente el espíritu invocado, ya sea de un pariente fallecido porque se presenta de esa manera, o quizás un demonio del bajo astral, como otros así lo afirman, podría quedarse por largo tiempo en la casa haciendo sus travesuras. Eso último, al parecer, fue lo que me ocurrió a mí, estoy hablando de aproximadamente comienzos de los años 90, tengo una oficina en Pedro de Valdivia, cerca de Providencia, y con un amigo, comienza por olvidar con una chica que es la y el tarot, y era muy dado a estos temas, y decía que ella tenía digamos una facilidad impresionante para jugar con la ouija. Bueno, lo hace, lleva una ouija a la oficina, que yo presté el lugar digamos un día sábado, cuando no había nadie trabajando, y comienza a resultar, donde todos colocan las manos sobre una copa muy finita, y le empezamos a hacer preguntas, y empieza a moverse. De hecho, ¿por qué piensas que no había nadie ni empujándola, ni nadie de alguna manera, ¿cómo decirlo?, sugestionado, era porque de repente era tan fuerte que se nos iba de los dedos, digamos, por lo rápido se movía, y seguía moviéndose solo un rato más, digamos, marcando un par de letras, porque el tablero tiene todo el acedario, porque va deletriando la respuesta, digamos, esta entidad. ¿Y tú estás encadenado que no arrancaste, perdón? Es que al principio... O sea, perdón, pero si pasa eso... Mira, es que eso lo que era, era las tres de la tarde, pleno sol, digamos, uno se sentía con cierto resguardo, al lado de un gran ventanal, y nos comienza a responder todas las preguntas absurdas que le empezamos a hacer, prácticamente así como muy en jodas lo estábamos haciendo. Pero ustedes no llamaron a alguien específico, sino que llegó el que apareció. Exacto, fue como hay una presencia aquí, la típica, por favor, que se manifieste, y empieza, y a veces soltamos los dedos, porque se nos arrancaba y se movía, entonces decía, ah, ya, ok, entonces es verdad. Entonces nosotros fascinados un poco, haciéndonos valientes, y de repente como... nada, el diálogo se puso un poco tosco, la verdad, nos dijo un par de cosas que no queríamos escuchar, nos ofendió, nosotros lo ofendimos de vuelta, empezaron los garabatos de letría, y nosotros muertos de la risa, y al final viene la copa, ¡pah!, y se bota así, no se quiebra nada, pero se cae. Dice, no, se enojó, no podemos llamarla más, trata de hacer una idea como para cerrar este rito que comenzamos. Bueno, y de ahí, como te digo, al mes y medio, más o menos tuvimos que dejar la oficina, se nos perdieron documentos, se nos perdieron las llaves, no podíamos entrar, siendo que quedaba cerrado, digamos, digamos, se caían cosas al suelo, ruido, y un montón de problemas. Es de verdad, súper complejo jugar a la huijica, yo siempre lo he contado, yo en una oportunidad efectivamente lo hice. ¿Tú hiciste? Yo lo hice efectivamente, y de verdad no se lo recomiendo a nadie, yo cometí la gran tontera de llamar a mi abuelo. ¿A tu abuelo, con nombre y apellido? Con nombre y apellido, y después de muchas... ¿Hace cuánto había fallecido él? Años, y después de muchas presencias, pero muchas finalmente apareció, y me contestó preguntas en silencio, y de verdad yo siento, Salfate, no sé si estoy en lo que he oído. ¿Te respondió cosas que solo tú y él sabían? Sí, pero lo más peligroso es que siento que como que lo bajé a un plano terrenal que él no debería haber estado. Lo arrastraste. Lo arrastré algo, y me arrepiento hasta el día de hoy, creo que es demasiado fuerte, y que en serio, si ustedes tienen la posibilidad de negarse a hacerlo, niéguense. Yo creo que esa es la recomendación que debiera instalarse en todas las personas. Ahora, siendo honestos, es inevitable, muchos adolescentes, preadolescentes, se van a topar con esto, porque esto se puede hacer incluso a mano, solo un cartón, y lo van a hacer igual. Es por eso que nos gustaría explicar un poco cuál es el procedimiento, de alguna manera, para que no lo hagan, suena contradictorio, pero fíjate que hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando uno practica esto. A través de esta cosita que uno le pone, y que va colocándose sobre las letras, y que para resumir, puede escribir sí o no. ¿Cómo se hace efectivamente esto? Y los peligros que uno corre al hacer esto, a la vuelta, esta pequeñísima pausa comercial. Vamos y volvemos. Una pausa, y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros, y dejamos un tema pendiente con Salfate, precisamente el tema del juego de la Ouija, que de juego no tiene absolutamente nada. Insisto, ¿saben por qué es peligroso, antes que cualquier cosa, la Ouija? es porque hay más de un 70%, si no más, de que te resulte. No necesitas ser un experto, no necesitas, creo yo, tener algún tipo de poder psíquico, paranormal. Muchas veces esto resulte, fíjate, y más allá de lo que aquellos que querían desear y jugar con esto, se encuentran con la desagradable sorpresa que el vaso, digamos, en este caso el puntero, comienza a moverse solo, y comienza, por ejemplo, a la entidad invocada, a responder las cosas que uno le pregunta, y que solo tú sabes. Y muchas veces no necesariamente es la persona que tú llamaste, sino que son espíritus de bajas tofas, se podría decir, quizás sin pasar por aquellas personas. uno no puede distinguirlo. ¿Saben qué? Hay un tema con la Ouija. En diferentes ocasiones, desde que trabajo en este espacio, hemos tratado de expertos en el tema, personas que son sanadores espirituales, eruditos, digamos, en la materia de lo esotérico, y todas les decimos, oye, ¿podemos hablar del tema de la Ouija? Sí, podemos. Bueno, vamos a traer una Ouija y tú. No, 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 eso no. Olvídense de mí, no cuenten conmigo. ¿Por qué? Porque es una fuerza incontrolable, dicen. Una pregunta, a lo mejor los que están en la casa, ¿esto lo puede hacer solo una, por ejemplo, una persona, o tiene que estar acompañado? Mientras más personas, supuestamente, se forme una cadena de potencia, o antena receptora, mucho más bravo. Pero solo se podría hacer. Ahora, generalmente, las personas no lo hacen solo, a menos que se encuentren un vicio en esta práctica, porque es casi más un juego, es casi una práctica social, digamos, es como reunirse y sentirse protegido por el cúmulo de amigos que ahí, digamos, se congregan. Ahora, ¿cuál está, dónde está el conflicto, el problema, la consecuencia negativa de este juego de la Ouija? Básicamente, en que el espíritu puede quedarse en el ambiente donde se realizó. Exactamente, porque, a ver, hay una especie de tentación para estas entidades que tienen las ganas de comunicarse con nosotros, de quedarse a un nivel más cercano que al nuestro. Y comenzamos a sufrir una serie, digamos, de efectos poltergeist, que son, como se le llama la palabra alemana, fantasmas traviesos, juguetones, y comienzan a botar cosas, crean ruido, a veces uno logra ver sombra en la casa, y todo lo demás. Pues es por eso, digamos, que el llamado principal es no hacerlo, pero estoy consciente que pese a que diga eso, muchas personas tentadas, digamos, por lo que esto significa, lo van a hacer igual. En ese caso, yo no tendría miedo de que después traigan un cura o algún sanador espiritual de alguna naturaleza para que cierre eso cuando se den cuenta que me tengo en las patas. Si lo haces como juego y no eres un experto, ¿cómo puedes asegurarte de cerrar esta especie de energía o portal para que no se queden los espíritus rondando en tu casa? Sabí que he leído mucho y fíjate que ninguna me convence y ninguna me deja tan claro que realmente así sea. Dicen que uno lo despide y da vuelta o da vuelta a la tabla o vota la copa y así sencillamente. Pero me parece que para lo que estamos hablando me parece un gesto demasiado mínimo para lo que estamos invocando. Donaldo, yo sé que usted le tiene bastante respeto a este tema. Mucho respeto porque yo recuerdo en mi infancia mi abuela materna me hablaba mucho de este tema y me explicaba el respeto que se le tiene. Es algo muy antiguo, muy recurrido sobre todo en las antiguas culturas. Yo le tengo mucho respeto, mucho respeto, le digo casi un temor reverencial. ¿Usted lo vio operando la huija? ¿La vio funcionando? Una oportunidad lo vi y me dio mucho respeto. Siempre habíamos conocido lo que hacían los adultos y los niños nos apartaban, nos alejaban de eso. Cualquiera es peligroso. Ahora, tengo una pregunta estimado Juan Andrés. Dígame. Esto es, esto es, esto es un término muy pedestre, esto es hablar con los muertos. Según Alan Kardec, que es la persona que más sabe de esto, y que precisamente lo instaló como una especie de ejercicio de juego entre las altas clases sociales del Europa de aquel tiempo, sí, es hablar con los muertos, pero cuando él fue de alguna manera dibujando una especie de mapeo de cómo es el otro mundo, se dio cuenta que no solo hay humanos desencarnados esperando a entregar un mensaje pendiente con las personas, sino también hay criaturas, entidades, que nunca tuvieron un cuerpo físico, que no son como nosotros, y que sin embargo tienen la misma voluntad y la individualidad con las ganas de contactarse con nosotros y de ser maldario. O sea, en el caso que yo te contaba, la única vez que yo he hecho Ouija lo hice con una persona que es experta, es una persona que es mazón y que sabe muy bien manejar y cerrar los portales, y esta persona empezamos a hacer la Ouija, a mover el vasito y empiezan a llegar a una serie de espíritus que daban nombres, que venían a entregar mensajes, claro, y salían, entraban, salían y el vaso se movía solo y era bien fuerte porque yo aún ahí era escéptica hasta que llamé a mi abuelo. Mi abuelo aparece, entonces esta persona que guiaba a la Ouija me dijo, para que te quede claro que es tu abuelo, hazle pregunta mentalmente y él te va a responder. Yo no verbalizaba las preguntas, las pensaba y él efectivamente me contestaba absolutamente todo. Es más, le mandó un mensaje a mi hermano, un mensaje que con el tiempo se cumplió lamentablemente, pero es un tema demasiado potente, un tema demasiado fuerte, primero porque no sabes qué pasa con el espíritu de tu ser querido, se queda ahí, lo bajaste a un plano, le hiciste un daño. Claro, es una pregunta, a ver, digamos que usted no tiene, vamos a decirlo así, la consideración de lo que le puede ocurrir a uno, por lo menos tenga la deferencia de que cuando invoca a un ser fallecido, quizá uno en realidad no sabe, no hay un mapa, digamos, del otro lado, que quién le puede estar haciendo a él, lo está arrebatando de algún lugar, de un estado de paz, lo sacaste de la tranquilidad, le está cortando algún ciclo, cosas que él está cumpliendo allá, ojo, a ver, las religiones, digamos lo de Frentón, evangélicas, católicas, por supuesto, hablan respecto del tema de la ouija, creen en ello y absolutamente tienen una ordenanza, a usted jamás se le ocurra como a nivel de pecado mortal jugar con esto, pero la tentación es brava, hay que decirlo, ¿saben por qué la tentación es brava? Insisto, porque es muy probable que le resulte y primero va a quedar sorprendido, después, ¡ay, hagámoslo de nuevo! se pasó esta cuestión, pero cuando comienza la consecuencia, ve que usted no tiene control sobre el ejercicio que está llevando a cabo, ahí es donde comienzan los problemas y en realidad no sabemos las consecuencias al otro lado de la ouija. A mí me llama la atención una particularidad de lo que pasa ahora, o sea, es como que el ambiente acá es tenso, hace como que está la situación presente, no, pero en definitiva yo... No, no, es que te compito en el oído, o sea, yo veo Iván que... ¿es que cuando me decía toma tu cruz, diablo? Hacemos la verdad, chicos, yo veo a Iván que es escéptico, veo a Donaldo que le tiene mucho respeto, Felipe que está callado, así como... Yo estoy más asustado que... Yo le tengo aterrado. Yo le tiene miedo. Yo le tengo aterrado. Bueno, a ver, esto es tan simple como todos aquellos que han tenido una experiencia, ya sea en calidad de testigo, o participado, le tienen respeto. De hecho me acerqué... ¿Por qué resulta? De hecho me acerqué ahí y como que una mala vibra que preferí venirme... A ver, yo puedo decir una cosa, por favor, las dos veces que hemos intentado hacer ouija, hasta lo que entiendo contigo, Salfate en este canal fue en este estudio y en el otro. Y en el otro estudio. Que se dio vuelta un cojín, te acuerdas que terminó en la mitad y ahí paramos. Las dos veces... Perdón. Tuvimos que... Lo voy a recordar. En una, estamos en el estudio, las hisomos y golpean la muralla. ta, ta, ta. Nosotros... ¡Ah, ya! Porque saltamos. No había nadie. Por mis hijos. Y lo que pasó a continuación, ya sigamos, ya, pero no bromeen. Hay un sillón que está... Un cojín que está en el sillón y el sillón se da una vuelta y cae en el medio. Eso está en video, lo pueden encontrar, está en YouTube. Y ahí, ese tema que pensábamos hacerlo 20 minutos, duró 7 minutos y nos fuimos. Dijimos, ya, pase otra cosa porque mejor que no. Por lo tanto... Carga a los agentes, es muy fuerte. Sí, no carga. No se enojen conmigo porque yo no crea. No, por supuesto. ¿Pero por qué se va a nojar? No me miren así como... No me vaya a creer. ¿Pero por qué? No, vamos a hacer algo, profe, le vamos a regalar ese ouija para que se lo vea para la casa. Ya. Yo lo único que le voy a decir le van a venir a tirar las patas, profesor. No sé si últimamente. Invito a los espíritus que me vengan a tirar las patas. Recomendación, Salfate. No hacerlo, pero como sé que lo van a hacer igual, infórmese bien para que usted pueda cerrar el ritual que en algún momento va a iniciar y no va a saber cómo ponerle fin. Al menos informarse.